La danza no consiste simplemente en levantarse, ni como el polvo, sin pena levantarse. Danzar es alejarse de este mundo y el otro, rasgar el corazón y de la propia alma levantarse. La danza no consiste en levantarse, ni como el polvo. La danza no consiste en levantarse, ni como el polvo. La danza no consiste en levantarse, ni como el polvo. La danza no consiste en levantarse, ni como el polvo. La danza no consiste en levantarse, ni como el polvo. La danza no consiste en levantarse, ni como el polvo. La danza no consiste en levantarse, ni como el polvo. La danza no consiste en levantarse, ni como el polvo. La danza no consiste en levantarse, ni como el polvo.